hola gente de youtube bienvenidos a un vídeo informativo el día de hoy hablaremos sobre un fangame que muchos deben esperar y de que muy poco he hablado sobre él vamos a conocer y ver todo lo que se ha mostrado de este juego analizaremos los teasers el trailer y hablaremos de las posibles cosas que ocurran vamos a comenzar para aquellos que no sepan qué es este juego esta es la cuarta entrega de fighting sad magies si hace años sólo se suponía que el tercer juego de la saga sería el juego final pero al parecer su creador manuel genaro nos terminó sorprendiendo fighting sad magies 4 fue anunciado con un teaser en la página del tercer juego la premisa o historia del juego es la siguiente flowers burgers y pizza un nuevo restaurante para toda la familia ven a divertirte con nuestros amigos flower tim y peter y con los invitados especiales de la antigua y famosa pizzería cerdy's world cerdy jerry un momento divertido para toda la familia el juego transcurre en un futuro nuevo restaurante donde los tres nuevos animatrónicos son los representantes y mascotas de este simpático lugar además de tener la participación de cerdy jerry esta entrega sin duda será algo interesante y que las posibles cosas que nos cuenten serán impactantes vamos a analizar cada teacer el primer teacer reveló lo que sería una guitarra roja muy parecida a la que lleva toy bonnie la imagen venía con una frase que traducida dice todo termina aquí lo que confirmaba la cuarta entrega ya que el número 4 estaba abajo pero también el final de la saga un dato curioso es que esta guitarra es de un personaje que no conocemos no es de chanchi ya que él lleva un baño y no es de los nuevos personajes ya que llevan lo mismo que chanchi por lo que esta guitarra o es un easter egg de fnaf o posiblemente sea de un animatrónico sorpresa el segundo teacer reveló lo que fue el nuevo diseño de jerry el conejo un modelo totalmente recreado y diferente al que ya conocimos en anteriores juegos esta imagen contiene otra frase que traducida dice juguemos una vez más por lo que él no ha concluido con ese lado malo que tiene la tercera imagen mostró lo que fue el nuevo diseño de cerdy el cerdo amarillo como yo lo llamo su diseño como también con jerry es diferente al que ya conocimos en anteriores juegos ya que es como una fusión entre chanchi y cerdy pero este cambio es por el tiempo en donde ocurre el juego la cuarta imagen reveló lo que fue a los tres nuevos enemigos y los que serían los principales enemigos de la cuarta entrega estos tres peculiares animatrónicos son un oso panda un pollo y un tigre y estos tres enemigos se llaman flower tim y peter la quinta imagen sólo reveló lo que sería un pequeño vistazo a la oficina no se nota mucho por lo oscuro que se ve tanto arriba como abajo hay una frase que traducida dice puedes correr pero no esconderte básicamente la típica frase esto tiene significado ya que en la imagen estamos como escondidos en un casillero ya que se ve una especie de rejilla si le subimos el brillo notamos mejor la imagen la oficina se ve más clara y para decirlo obvio es idéntica a la de fighting sadfredis 2 ya que tiene ventilaciones un póster un pasillo en el medio aunque este caso sería ventana y como podemos notar hay tres ventilaciones una puerta y una ventana lo que podemos notar que deberemos esconder o defendernos de distintas maneras de estos enemigos por lo que esta cuarta entrega será más desafiante que las entregas anteriores lo que me emociona mucho un dato curioso es que si vemos bien en la ventana parece haber alguien posiblemente certi está asomado mirándonos fijamente lo que da mucho más miedo la sexta imagen sólo mostraba una frase que traducida dice sólo escucha y esto qué significa bueno es sencillo si le subimos el brillo a la imagen podemos ver el mapa de las cámaras del restaurante podemos notar que hay muchos conductos de ventilación que conecta con cada agujero que está en la oficina que vimos en el anterior que hacer también podemos notar que abajo hay otra frase que si la unimos con la más grande que vimos en un principio dice sólo escucha y no hagas ningún ruido ya aquí todo tiene sentido ya que en el juego deberemos escuchar atentamente por donde vienen pero tampoco deberemos hacer ruido ya que eso los atraerá y se volvería más difícil la partida o más bien perderíamos lo que significa que este juego tendrá una dificultad infernal además en todos los juegos de la saga debíamos escuchar ya que siempre venían por un lugar donde debíamos estar calmados pero con el corazón en la garganta y escuchar atentamente ya que si no perdíamos solo que en este caso será algo como en la última te custom night donde debíamos mantener el ruido menos posible porque si no los personajes que se activaban con eso venían a atacarnos la otra imagen no te hacer mostró a los tres nuevos enemigos estos tenían un aspecto aterrador ya que no tenían ojos es como si estuviesen abandonados arriba de ellos dice nunca olvides pero qué significa esto bueno intente buscar alguna pista si le subía el brillo pero no había nada por lo que puedo teorizar que la frase es algo relacionado con estos tres personajes que en el juego se explicara después se reveló lo que fue una imagen oscura pero si le subías el brillo aparecía el rostro de cerdy pero con tono aterrador es como si smildock.exe se fusionara con cerdy pero claro esta tiene significado es decir el alma del empleado que murió en cerdy aún no descansa y por eso tiene ese aspecto por lo que cerdy y jerry seguirán con su venganza la frase de al lado no sé su significado ya que no sé ese lenguaje y por último estos días manuel genaro reveló dos imágenes relacionado obviamente con este juego la primera mostraba una puerta que haz la sala de partes y servicios y podíamos notar que un animatrónico estaba saliendo ya que se notaba su brazo a los lados le subí el brillo y pude apreciar mejor la imagen y claro al parecer es un huiteredo un animatrónico totalmente arruinado y la otra imagen que mostró es la misma pero se nota que la puerta está abierta y no se muestra nada más le subí el brillo y no encontré nada pensé que lo que estaba en la esquina era un rostro pero no esta imagen revela que el animatrónico aquí encerrado se ha activado y ha salido a buscarnos pero la pregunta es ¿quién es este animatrónico? otros podrían teorizar que es un nuevo enemigo del local que no fue arreglado y agregado a la función y otros podrían decir que son las versiones dañadas de manji, lola y chanchi pero la duda de saber de quién es o quién es este misterioso ser, alegra mi alma ahora pasemos al postre vamos a analizar el teaser trailer que fue revelado hace meses un pequeño vídeo mostrando lo que es el inicio o parte de la historia del cuarto juego veamos el trailer a continuación el link de este vídeo estará en la descripción el video está en la descripción el video está en la descripción el trailer no muestra mucho, pero es muy importante se puede notar que la policía está entre las ruinas del museo de animatrónicos que fue lo que ocurrió en Finding Sad Magies 2 ya que Cerdy y Jerry quemaron el museo y lo destruyeron por completo al final se muestra como se ve la cabeza de Cerdy tirado y esta enciende su ojo lo que significa que aún sigue activo y sin descansar en paz este será la premisa inicial del juego ya que Finding Sad Magies 4 ocurre después de los sucesos del 2 sin duda este nuevo juego será interesante revelando cosas increíbles y claro más desastre y acecho de parte de Cerdy y Jerry este juego sin duda pretende ser el mejor de la saga y un digno final solo queda esperar ver más imágenes y un trailer dando un vistazo al juego en sí para finalizar, si alguno de ustedes no sabe la cronología de la saga es la siguiente la historia iniciaría en Finding Sad Magies 3 ya que nos cuenta el pasado de Cerdy y Jerry y lo que ocurrió después del incidente en el restaurante o sea el ataque a los niños que se vio en el primer juego continuaría con Finding Sad Magies 1 con la gran reapertura y los sucesos que nosotros tenemos en el restaurante y luego continuaría con Finding Sad Magies 2 después del cierre del restaurante los animatrónico pasarían a un museo y nosotros deberíamos estar cuidando de que no roben nada pero al final Cerdy y Jerry queman el lugar para deshacerse de todo y esto seguiría y concluirá con el cuarto juego que es lo que veremos pronto espero que estén más aclarados pero si desean que en el futuro haga un video hablando de la historia completa del juego entonces este video debe tener muchos me gusta bien, ustedes díganme que opinan que les parece este nuevo juego espero les haya gustado suscríbete para más hasta un próximo video hasta un próximo video hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!